hola qué tal amigos de zona captiva soy felipe carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo un nuevo episodio recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia y hoy traigo una artista súper especial hoy me metí al género vallenato y tengo aquí a fer castilla la voz bienvenida a zona captiva un placer muchas gracias por la invitación a zona captiva un abrazo para todos y bueno contento de estar acá vamos a hablar de vallenato pero quiero que mi gente te conozca conozca a este artista como inicio en la etapa musical bueno mira fer castilla viene desde la ciudad de vallupar empecé en la música vallenata desde los cinco años hoy en día he hecho un recorrido musical ya amplio he ido a muchas partes del mundo llevando nuestro folclor vallenato acompañando a los reyes vallenato también y bueno ahorita ya fer castilla como tal presentando su nuevo trabajo quiero todo contigo una canción muy hermosa para dedicar y bueno aquí en zona captiva la vamos a dedicar bueno porque el vallenato tienes una familia de vallenato es correcto vengo de una dinastía muy reconocida de los castillas como los mejores percusionistas que tiene nuestra música vallenata y bueno feliz de pertenecer a esta dinastía tan hermosa y ahora y yo me salí del camino porque ellos tocando caja y ahora un cantante de la dinastía como así si siempre hemos tocado caja y ahora mostrando nuestro nuestro género vallenato de otra forma en el canto y que está mucho con relación a ellos están felices ellos felices porque porque ven que que hacemos un buen trabajo que estamos logrando algo que en la familia no se le ha visto solamente en la percusión y ahora en el canto mira algo bien bonito totalmente pero bueno la verdad es que no te saliste no 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 ahí seguimos en la línea aprendimos de los maestros hemos hemos y seguimos aprendiendo no porque uno no deja de aprender en la vida aprendiendo de los maestros conociendo más de nuestro folclor y bueno aquí estamos haciendo música bonita para ustedes nos estabas adentrando el nuevo lanzamiento que prácticamente ya está disponible en las plataformas hablemos del lanzamiento bueno mira quiero todo contigo es una canción del maestro alejandro sarmiento un compositor reconocido de nuestra música vallenata y bueno es una canción para dedicar una canción de amor una canción que tiene sentido de pertenencia hoy en día ya esas canciones no vuelven o sea y quisimos como recordar las canciones románticas de la época del maestro margele quisimos recordar esas canciones que grabó el maestro jorgito celedón claro está con el con el apoyo del maestro jimmy zambrano que fue el productor y director general de esta canción y hoy en día hoy en día estamos haciendo estamos logrando algo tan bonito con esta canción que creo que se va a adaptar en todos los corazones de los colombianos a ver vos un poquito del vídeo y del mensaje de la canción fíjate que fue un vídeo tan bonito porque o sea tiene una historia tiene una historia tan hermosa una historia que que de verdad se hace adaptar a la canción mira que que este vídeo lo logramos hacer en la sabana de bogotá unos lugares muy hermosos que tiene que tiene la capital y bueno es una historia cerca de una niña que tiene un accidente que no se acuerda ni de su esposo no se acuerda de la vida que llevaba no se acuerda de absolutamente nada y él tratando de con esta canción trata de demostrarle a ella por donde era la cosa con quien vivía que hacía su trabajo su esposa y bueno yo siempre traté como de llevarla al camino para que su memoria volviera a ser lo que era y recordar que era mi esposa bueno para todos hacer castilla la voz en instagram fer castilla la voz en facebook fer castilla la voz en youtube fer castilla la voz en todas las plataformas están cordialmente invitados para que sigan disfrutando de quiero todo contigo que viene para ti más adelante que viene después de este lanzamiento después de esta gira de medios conciertos eventos que viene bueno fíjate mira les doy la primicia en estos momentos una primicia estamos nominados a los premios mi gente 3.0 como nuevo artista mi gente 3.0 de verdad para nosotros es un placer un gusto acabo de recibir la noticia y bueno la comparto con ustedes muy feliz de de hacer parte de estos premios bueno ojalá logremos el objetivo que es ganarlo bueno viene música más música hacer música yo siempre he sido partidario de seguir haciendo música vallinata yo yo apoyo todos los tipos de género de nuestro folclore y bueno hacer música que es lo importante nunca dejar de hacer lo que lo que nos gusta que es la música y si tuvieras la disposición el momento de colaborar con alguien con quien sería bueno miras fíjate que soy muy seguidor de un artista del género popular que es mi gran amigo ciro quiñones porque es un artista que en estos momentos está pegado está de moda que mi compadre ciro que del vallenato se pasó a la música popular aquí son las que también lo hemos tenido claro y es mi gran amigo y bueno a quien le auguro muchos éxitos siempre se lo mereces un luchador un guerrero de la música y bueno mira era de vallenato y ahora que no hagamos otro tipo de género musical y eso es chévere que mezclen la fusión entre música total hay que hay que mezclar nuestros nuestros géneros colombianos y otros países y hacer música lo que tenemos que hacer los artistas en música no hablar del otro colega sino dedicarte a hacer música y te voy a preguntar con base a eso porque tú tuve la oportunidad de entrevistar a un artista de género vallenato que también hace fusión con todo eso cómo sería este género vallenato tú lo harías o prefieres seguir como el vallenato déjalo estándar bueno mira o sea soy muy seguidor del vallenato vallenato raízal tradicional tradicional como le llamamos pero fer castilla se adapta a lo que a lo que dios manda yo canto lo que se pueda hasta donde se pueda y bueno hay que hacer música que es lo que siempre permanece en mi corazón y en mi mente gracias por ser parte de sonar captiva quiero dejarte el micrófono porque el artista no se puede ir sin cantar así que te dejo el micrófono ustedes nos vemos en una próxima oportunidad regalarnos tus redes sociales y la voz fer castilla la voz para todos y sonar captiva aquí tiene porque quiero todo 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 contigo déjame decirlo de nuevo otra vez te doy mi juventud y mi bequete lo digo pido lo que quiere y lo pongo a tus pies a tus pies mi amor quiero todo contigo ya sabes fer castilla te doy mi juventud y mi bequete lo que quiere y lo que quiere decirte